Muy bienvenidos un día más a un programa de Come Bien. Hoy vamos a hacer una pasta casera, unos tallarines de espinaca acompañado con un pesto de albahaca, un pesto tipo genovés. Y también vamos a decorar con un poquito de albahaca y de tomatitos cherry. Para estos vamos a usar para la pasta semolina o semola de trigo, harina blanca, un poco de maicena para estirarla, espinacas y agua. Y para el pesto usaremos albahaca fresca, ajo, nueces y aceite de oliva y sal. Empezaremos primero con la pasta. Yo ya tengo hirviendo el agua, así que ahora amasamos la pasta. Ponemos la misma cantidad de harina que de semolina. La semolina es lo mismo que la semola de trigo, nada más que está molida un poco más fino. Esto lo usamos en lugar de huevo para ligar, para que nos pueda quedar una pasta compacta. Y la podamos estirar bien y cortar y cuando la cocinamos no se desarma. Vamos a mezclarla bien en seco, que se integre bien una harina con la otra. Y le vamos a ir añadiendo agua de a poco. No debemos añadirle sal porque la semolina absorbe la humedad del ambiente. Así que si le añadimos sal, después se nos apelmaza. Vamos a ir de a poco. Hasta que se nos despegue de las paredes del bolso. Así. Y ahora la última parte. Vamos a moler un poquito de espinaca con esta agua que me queda para que quede el color verde. Así. Listo. Tenemos aquí el agua verde y le vamos a ir añadiendo para que nos quede nuestra pasta verde. La espinaca tiñe mucho por la clorofila que tiene. Así que es muy bueno para hacer las pastas. Porque podemos jugar con los colores poniéndole clorofila de diferentes plantas o de espinaca. También a esta pasta le podríamos poner remolacha. Y tenemos una pasta de remolacha. Podríamos ponerle zumo de zanahoria. Y tendríamos uno, un color más amarillo, anaranjado. Bueno, ahora lo vamos a amasar. Y lo vamos a dejar descansar más o menos 15 minutos antes de empezar a estirar. Bueno, ya tenemos aquí nuestra pasta. Mire, compacta que ha quedado, viene unida. La semolina absorbe bastante agua. Así que queda una masa muy compacta, no se pega en las manos. Así que es muy bueno para hacer todo tipo de pasta rellena o tallarines. Voy a cortar y vamos a empezar a estirar. Para estirar es importante no hacerlo con harina. Para que después, cuando, si lo queremos dejar secar, no se peguen los fideos. Entonces necesitamos hacerlo con maicena. En lugar de harina, vamos a usar maicena o fécula de maíz. Así. Y vamos a ir estirándolo hasta que nos quede muy fino. Lo más fino que podamos hacerlo. La maicena hace que no se pegue ni se apelmase. Como no tiene sal, también no se nos... No absorbe la humedad del ambiente. Así. Yo creo que más fino ya no me sale. Me ha quedado bastante fino. Al final le voy a echar así maicena y lo voy a acariciar. Y a esto lo vamos a dejar también descansar sobre un paño unos 10 minutos antes de cortar. Ya tenemos nuestra pasta descansada. Entonces ahora la empezamos a enrollar. Si tenemos una máquina de cortar pasta, la podemos pasar por la máquina de cortar pasta y estirar también ahí. Pero si lo queremos hacer de la forma artesanal que yo lo estoy haciendo, lo hacemos así, enrollamos. Y con un cuchillo filoso hacemos los cortes del ancho que queremos el tallarín. Así, vamos a hacer un fideo. Este le llaman cinta porque tiene este ancho. Esto se cocina muy rápido porque está muy fresco. Más o menos demora dos o tres minutos en cocinarse. Miren qué bonitos que quedan. Y aparte, lo mejor de todo es que no van a probar pasta más buena que el que ustedes hagan. Ya tenemos aquí. Y ahora le ponemos sal al agua porque recuerden que no le hemos puesto sal a la masa. Así que es importante esto. Y vamos a poner a cocinar. Vamos a tirarlo. Y ya cuando floten, ya los podemos sacar. Es algo muy rápido de hacer. Con esta proporción que hicimos, más o menos nos sale pasta como para cuatro personas. Así. Y si tenemos deshidratadora, también los podríamos deshidratar. Y los guardamos para otro momento que no tenemos tiempo de hacerlo. Miren cómo se intensifica el color del verde cuando los ponemos a hervir. Bueno, mientras tanto hacemos el pesto. Bueno, ahora vamos a sacar la pasta. Miren qué bonito ha quedado. Se ha cocinado en nada. En muy poquito tiempo. Y ya la tenemos hecha. Bueno, ya tenemos la pasta. Ahora vamos a limpiar un poquito y hacer el pesto. Bueno, ya hemos recogido. Ahora vamos con el pesto. El pesto es muy sencillo de hacer. Ponemos albahaca fresca. Bastante albahaca fresca, que es tan buena de sabor. Así dejamos un poquito para decorar. Dos dientes de ajo. Un poquito de sal. Vamos a poner también nueces. Y vamos a echar aceite de oliva que lo cubra. Lleva bastante aceite de oliva. Este pesto lo podemos conservar en la nevera también. Guardar en un frasquito y utilizarlo para diferentes preparaciones. Vamos a molerlo. Miren cómo nos ha quedado cremoso. Y lo vamos a usar para nuestro plato de tallarines. Vamos a poner albahaca fresca. Vamos a poner los tallarines. Le echamos aquí un poco de pesto para que no se peguen. El pesto nunca se debe calentar. Si a veces tenemos que calentar la pasta, la calentamos a la pasta en la sartén con un poquito de agua y le echamos el pesto cuando la sacamos del fuego. Porque una vez que la albahaca se calienta ya no sirve, no conserva bien el sabor. Así que el secreto para que nos salga un buen pesto es justamente que no lo calentemos, no lo cocinemos. La albahaca tiene que permanecer cruda y el ajo también crudo. Le ponemos un poquito más. Vamos a ponerle unas hojas de albahaca para decorar. Unos tomatitos cherries. Unos tomatitos. Yo tengo aquí un queso, un queso vegano que es almendra molida con un poquito de sal y levadura de cerveza. Espolvoreamos con este queso. Con un poquito de pesto que hice aparte. Vamos a hacer unos adornitos con un pesto pero sin nueces. Ya tenemos nuestro plato de pasta casera. Como les dije, podemos hacerlo de diferentes sabores. Si le ponemos tomate seco o tomate seco molido, nos queda un tallarín pero súper sabroso. Y podemos hacer también el pesto de tomate seco, combinarlo con almendra o piñones. También podemos hacer la pasta de remolacha. La pasta podemos hacerla también con pimientos. Podemos hacerla con ajo y perejil. Ir combinando y hacer diferentes tallarines con diferentes sabores. Espero que les haya gustado. La verdad que les animo para que los hagan. Y para terminar, como siempre lo hacemos, acabamos con una frase. Y esta es de T.S. Elliot que dice Hacer lo útil, decir lo justo y contemplar lo bello es lo mejor para la vida del hombre. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta otro programa de Come Bien. Gracias por ver el video.